¡Hola a todos! Hoy estoy muy contento, ¿y sabéis por qué? Porque tenemos un unboxing, un unboxing del todopoderoso Trifun, Trifun de Tailandia, ese gran diseñador, ya sabéis, aquí tenemos el paquetito, es bastante gordo, debería haber cambiado el ángulo de la cámara, pero bueno, no, 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 espérate, yo para esto voy a usar, fijaos, así apreciáis mejor la técnica, a ver, a ver, a ver, hoy soñé, hoy soñé, por cierto, que me disparaban, vale, que me daban, pegaban un tiro en el corazón, y realmente me desperté del, del susto, porque lo sentí súper, súper real, vale, y la verdad no me gustó, no me gustó, no, esa sensación de, de morir y tal, bueno, vamos a, ya, ya me estoy agobiando, como siempre, tenemos que acelerar el proceso, bueno, parece que ahora sí, pero, atención, atención, eh, espérate, 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 porque yo he visto aquí dos cubos, y yo le encargué uno solo, o sea que tal vez, me haya mandado algo de regalo, primero vamos a ver los periódicos de, ah, pero esto no es de Tailandia, yo pensaba que iba a venir en tailandés, no sé qué, a ver, que pone aquí, Oxfam denies, disorganización, bla, 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 bueno, 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 aquí tenemos alguno, no, es que bueno, da igual, espérate, 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 vamos a ver, yo voy a abrir este, en primer lugar, en primer lugar, porque esto es el que yo encargué, ¿no? a ver, espérate, que estamos muy cerca, me estoy agobiando, como siempre, porque esto es una modificación de un dino, de un dino skew, si no recuerdo mal, porque yo le encargué, ahora enseño otras cosas que tengo por aquí, vale, es que ahora mismo estoy un poco colapsado y no sé, no sé procesar la información correctamente, vale, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, bueno, 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 como se puede ser tan bello, alguien me lo puede decir, no, no, ven aquí, ven aquí, dímelo, dime que hay algo más bello que esto, porque vamos, te vas a enterar, mira, esto tiene estos colores típicos de Trifon, vale, el acabado típico tetraedro curvado que tanto le gusta a Trifon, vale, y los giros, pues ya os los podéis imaginar, ¿no? Podemos girar por aquí, sin problema, podemos girar por aquí, ¿no? Ahí está, también sin problema, ¿no? Y es esto lo que tenemos, así de sencillo, vale, giros de las caras externas y giros de las puntitas, vale, si no recuerdo mal, sí, efectivamente, tengo que estudiarlo, pero esto era un Dino, un Dino's Cube, vale, una modificación, teníamos aquí los centros, las esquinas, perdón, esto sería un centro, es que de hecho, yo tengo aquí un Dino's Cube, déjame ver si esto es parecido, sí, no, a ver, aquí tenemos, fíjate, vamos a ver si podemos comparar aquí a tiempo real, tenemos una esquina y tres aristas y tres centros, tres pétalos centrales, vamos a ver, si yo sigo un giro por aquí, tendríamos esquina, tres aristas, tres pétalos centrales, vale, parece que encaja, ¿no? la historia, pero luego, en el Dino's Cube, sabéis que también tenemos giros así, gordos, vale, es una combinación rara este cubo, vale, es una cosa extraña, y aquí giramos como tres piezas centrales, luego van pegadas con dos aristas y tenemos tres esquinas, o sea, dos, perdón, una esquina desglosada en tres, vale, con tres partes, luego tenemos dos pétalos centrales aquí pegados y luego tres esquinitas, vamos a ver si, haciendo un giro de esta cara, tenemos más o menos eso, tendríamos, a ver, espérate, vamos a girar otra cara que me gusta más, esta de aquí, tendríamos tres piezas centrales, pero aquí hay una cuarta, tendríamos piezas pegadas, pero aquí también hay esta que no estaba y luego tendríamos las esquinas, no, entonces tendríamos como más, más piezas, ¿no? Ah, y por cierto, aquí, no, por favor, se le ha caído un sticker, Trifun, eso no es propio de ti, ¿eh? Eso no es propio de ti, pero fijaos, estas piezas como que igual están ocultas en el otro cubo y salen a la luz aquí, ¿no? Porque a veces pasan esas cosas, piezas que están ocultas en un cubo, haces una modificación y salen a la luz, ¿no? Bueno, 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 estoy enajenado mentalmente ahora mismo, no sé, unos cuantos giros, me parece bellísimo, Tenía aquí preparado otro que le había encargado hace tiempo, que era una modificación de un Master's Cube, fijaos, ¿veis? También del mismo estilo, ¿vale? Bellísimo, 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 y este estaba muy bien, ¿vale? También tenía, es distinto, ¿eh? Aunque así a simple vista digas, vale, es un tetraedro curvado con sus colorines y no sé qué, pero es distinto, ¿vale? Es distinto, este tiene estos cortes por aquí, fijaos que hay muchas más piezas involucradas, tenemos estos tres niveles y aquí tenemos unos cortes, ¿veis? Diferentes, vamos a ponerlo bien. Pero ahora vemos lo otro que me ha mandado, fijaos, ¿no? Claro, teníamos, aquí tenemos esto, aquí tenemos estos tres, aquí esto no, luego esto está de otra forma, bueno, es, a ver, es parecido, es parecido, sí, es bastante parecido, pero no es igual, no, no es igual, pero la verdad es que son similares. Me extraña de todas formas que siendo Trifun se le haya caído aquí un sticker, ¿no? Eso no es propio de Trifun, pero vamos a deshacerlo antes de abrir el otro, porque el otro, vale, me lo manda de regalo, pues me parece muy bien, bienvenido sea, habrá dicho, este desgraciado con la cantidad de cubos que me ha comprado, venga, vamos a hacer un regalo que no se diga, ¿no? Hay que cuidar a los clientes, pero estoy contento, no, es que lo que pasa, ahora os digo lo que creo que es, este cubo lo sacó en dos versiones, una versión, pues esta, y otra versión un poquito diferente, y no sé si me ha mandado también la otra versión, o si es un cubo diferente, estoy bastante colapsado, estoy bastante colapsado, quiero verlo de cerca porque me encanta siempre el acabado, ¿no? Como digo siempre, un negro bien duro, bien fuerte, veis que es un negro brillante, intenso, me gusta mucho el que se le echa a los cubos, les da un toque muy agradable, los stickers típicos de Trifun, bueno, vamos a abrir otro cubo, porque, no sé, yo, a ver, viendo las formas, veo también hay un tetraedro, veo un tetraedro, bueno, 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 ¿esto qué es? ¿esto qué es? Vamos a ver, vamos a ver, bueno, no puede ser, espérate, 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 por favor, me va a dar algo, momento, a ver si somos capaces de, es que, ¿sabéis qué pasa? Me da miedo ser tan torpe y con la emoción, hacer así y enganchar algún sticker y luego, ¿qué pasa? Luego el que llora soy yo en mi casa, ¿vale? Por Dios. Aquí lo tenemos, ¿y esto qué es? ¿esto qué es? O sea, tan raro y tan extraño, fijaos que también es un tetraedro curvado, ¿no? Pero está como gordito, tiene así como una barriga bastante pronunciada por aquí, unas esquinas muy pequeñas, vamos a compararlo con el otro, a ver si es lo mismo o no, porque ahora mismo estoy bastante perdido. Tenemos un centro, vale, luego tenemos tres, espérate, espérate, quería ponerlo de otra forma, bueno, vamos a dejarlo así, sí. Tenemos estas piezas gordas, esta y esta, este central, estas especiadaristas, pero yo creo que aquí el giro, efectivamente, esto es un giro diferente, ¿no? Sí, esto es un giro bastante extraño, tenemos lo de antes, los tres, estos dos, ah, vale, 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 sí, esto parece un... Esto parece el giro de antes, teníamos esto y estas tres, estas tres por aquí, luego teníamos el giro por aquí, que sería el equivalente a este, ¿no? Con su centro, bueno, con esto que no está presente, pero aquí sí, estas dos... Bueno, 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 esto es una auténtica locura, ¿no? Qué sorpresa, ¿no? También es algo parecido, debe haber alguna sutileza, alguna pieza un poquito diferente, ¿no? Ahora que lo pienso, porque el giro no es exactamente igual, porque fijaos, aquí tenemos este giro y este giro es lo mismo. Sí, ¿no? Sí. Sí, 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 y esto de aquí, y esto de aquí, tenemos un centro con tres pétalos, con unas piezas ahí que no están, estas piezas de aquí, ¿no? Estas aristas parece que aquí no están presentes, aquí sí, bueno, parecido pero diferente, estoy bastante colapsado, pero bueno, aunque esté colapsado vamos a deshacerla, fijaos qué bien hecho está, ¿no? Porque, a ver, los que hayáis hecho alguna modificación alguna vez, no sé si sois conscientes de lo difícil que es, sí que sois conscientes, pero vamos, os dais cuenta de lo difícil que es que todo quede súper liso y muy bien, ¿no? Tienes que lijar mucho, es un proceso bastante iterativo de lijar, rellenar con resina, desmontarlo, lijar cada pieza de forma individual, volver a montarlo, volver a lijarlo, y la verdad, fijaos que el acabado es muy fino, muy, muy, muy fino, muy bueno, ¿veis? No se nota ninguna imperfección, yo qué sé, pues trozos, líneas por aquí, previas de otras piezas, marcas, no se nota nada, ¿vale? Parece que ha sido fabricado así, ¿no? La verdad es que es una locura. Voy a deshacerlo, me hace mucha gracia estos giros, porque, claro, claro, esto es curioso, porque aquí, tú haces un giro, y sí que se notan las cosas, pero aquí, tal y como está construido, yo hago un giro así, y no pasa nada, a no ser que haga previamente un giro así, y entonces ahora ya las cosas se empiezan a mezclar bastante, ¿no? Esto con un par de... bueno, y el giro, impecable, impecable, ¿no? Me hace mucha gracia esto, porque es como solo esta superficie, ¿no? Es muy curioso, como jurar, digo, como girar solo una capita muy superficial, ¿no? Me encanta, y este, y este también, ¿eh? O sea, yo había encargado este, pero mucho cuidado, que no sé cuál me gusta más, y recordemos este también, ¿no? Que son los tres, muy, muy bellos, ¿no? No sé con cuál quedarme, la verdad es que ha sido un unboxing sorpresa, estoy muy contento, cuando los estudie con un poco más de detalle, porque ahora son las primeras impresiones, pero bueno, para resolverlo, típica resolución, tipo Master's Cube, vale, lo mismo, si sabe resolver un Master's Cube, sabe resolver cualquiera de los tres cubos que acabo de mostrar, porque las estrategias son similares. De todas formas, tengo que decir que cuando una modificación es así, de este estilo, a veces, como esto está con otra forma, con otros stickers, pues igual, igual en este caso, no usas las estrategias o los pasos que usabas para el otro cubo, para el Master's Cube, y usas otras un poquito diferentes, ¿por qué? Pues, por ejemplo, en la otra versión, veis que hay colores iguales, entonces igual no me hace falta un paso que usaba en el otro cubo, y al final, igual lo acabas resolviendo de otra forma diferente, o sea que yo me voy a olvidar, como si no supiese resolver el Master's Cube, ni el Cube, ni nada, y los voy a resolver como me dé la gana, y ya está, como me parezca más cómodo, vale, y cuando los domine un poco, igual hago una revisión, estaría bien de todas formas que mostrasen un vídeo todos los cubos que tengo de Trifun, porque ya empiezan a ser bastantes, el acabado siempre me sobrecoge, a mí me encantan los primeros planos, vale, fijaos qué belleza, qué belleza, me encanta, muy bien hecho todo Trifun, muy bien hecho y muchísimas gracias, aunque no entiendas nada de lo que estoy diciendo, alguna vez me dijo, sí, a veces veo tus vídeos, pero lo único que entiendo es, hola a todos, qué le vamos a hacer, la vida es dura, bueno, una maravilla, una maravilla, de verdad, lo digo en serio, espero que os haya gustado este unboxing sorpresísima, y como siempre, ¿qué? ¿como siempre qué? ¿qué? ¿qué? ¡qué! ¡que nos vemos en otro vídeo!